Quisiera tener mil amores para poder Quisiera despertar de este sueño para no pensarte mal Quisiera tener mil amores para poder te olvidar Quisiera despertar de este sueño para no pensarte mal ¿Cómo dice? El amor que te fuiste, no quiero olvidarte Me hace mi vida partiendo mi alma y mi corazón El amor que te fuiste, no quiero olvidarte Me hace mi vida partiendo mi alma y mi corazón ¡Vamos gente! ¡Salud! ¡Layas de la copia! ¡Arequipeña! ¡Salud! ¡Salud! Hasta las cinco de la mañana esta noche Nadie se mueve, nadie se mueve ¡Vamos gente! ¡Motobonda! ¡Layas de la copia! El amor que te fuiste, no quiero olvidarte Me hace mi vida partiendo mi alma y mi corazón ¡Ay amor que te fuiste, no quiero olvidarte! Me hace mi vida partiendo mi alma y mi corazón ¡Sí señor! ¡Oscar y estuardo producciones! ¡De Camaná! ¡Campeones! ¡Vamos chicas! ¡Vamos gente! ¡Ven ahí! ¡Sabor! ¡Gózalo! 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 ¡Qué rico! ¡Qué sabrosura! ¡Uh! ¡Venga! ¡Aquí está la fiesta! ¡Amor sincero! ¡Amor sincero yo te diga cambio de nada! ¡Escucha! ¡Amor sincero yo te diga! ¡Amor sincero! ¡Amor sincero yo te diga! ¡Amor sincero yo te diga! ¡A cambio de nada! ¡Venga! 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 Niño bueno te ofrecí y tú me engañabas Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Ya no quiero nada ¡Baila, baila, baila! Ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Ya estás olvidado ¡La mejor cerveza! ¡Hacés el amor! ¡Vamos! ¡Gracias! Cuando tú quieras no te quieras ¡Hacés el amor! ¡Hacés el amor! Cuando tú amamos te amas ¡Gracias por aquí y me ya! ¡Felicioso! ¡Hacés el amor! Cuando te olvidas, no te olvidas Así es el amor Cuando te olvidas, no te olvidas Amor sincero yo te di Amor sincero yo te di Mírame a cambio de nada Vamos a ir La fiesta, cinco de la mañana Para el amor de mi vida Para el amor de mi vida ¡Cruzan, te amo! ¡Venga! ¡Venga! ¿A quién se quiere? ¡Ay, no se puede! ¡Ay, no se puede! ¡Venga! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Muévanse! Hay algún día entre sollozos Hay algún día entre sollozos Tú me dijiste que te olvidara Tú me dijiste que te olvidara ¡Ay, no se puede! ¡Ay, no se puede! ¡Sí! Cuando un amor se pierde ¡Salud! Ay, cuando un amor se pierde ¡Abrequita! Cuando se quiere de verdad Cuando se quiere de verdad ¡Ay, no se puede! ¡Ay, no se puede! ¡Ahora tú! ¡Ahora tú! ¡A ver! ¡Ahora tú! ¡Ahora tú! ¡Qué miedo! ¡Bien, preciosa! ¡Vamos! ¡Pasitos! ¡Pasitos! Para bailar con mi negra ¡Pasitos! Para bailar con mi negra ¡Pasitos! 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 Para bailar con mi negra ¡Pasitos! 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 ¡Alma Bella! ¡Su mejor presentación! ¡Rica cumbia! ¡Gracias a Arequipeña! ¡Sabor! ¿Cómo lo mueves? ¡Esa cadera! ¿Cómo lo mozas? ¡Baila! 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 ¡Sí! ¡Cintura! 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 ¡Cadera!